de la basura. A todo gusto le doy lectura. Hoy quiero seguir platicando con los integrantes de la Fundación Ecotoli. Tienen muchísimo que informarle a la sociedad, pero también tienen mucho que solicitarle, que exigirle. Creo que tenemos un compromiso moral con todas estas asociaciones civiles, con todos estos sectores desprotegidos. Gloria Quevedo, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos apoyar a Fundación Ecotoli? Pero sobre todo a niños con... En primer lugar, yendo al Hospital de la Niñez a donar. Eso es lo que más se está necesitando ahora. Y vayan, vayan a ver realmente la situación del hospital. No les estamos hablando de más. Se está hablando de la situación real. Ahorita hemos... Se ha estado dificultando un poco el que haya donadores. Lo que estamos pidiendo más ahora es eso. Ahorita hace falta muchos... ¿Qué se necesita para ser donador? Estar completamente sano, ir en ayunas, al hospital, a partir de las 7 de la mañana. Les hacen estudios. Inclusive, aparte de que van a donar, también les beneficia. Claro, porque les hacen un chequeo. Les beneficia, les hacen un chequeo que no les cuesta. Y si hay algo, pues lo previenen. Por supuesto. Esa es una de las cosas que yo quisiera decirle a todos los que nos están viendo. Que aparte de ayudar, se van a ayudar ellos mismos. Hay muchos niños necesitados, muchos. Se nos están yendo muchos por falta de muchas cosas, de medicamentos, de donadores, de material. Es una tristeza convivir con esos niños y después saber que ya perdieron la batalla. ¿Por qué? Por la tensión que no hay en el hospital. ¿Cómo le hace la Fundación Ico Tole para poder apoyar a todas esas personas? Entiendo que ustedes se operan con sus recursos propios. Sí. Bueno, hay personas que nos donan ropa, nos donan juguetes. Nosotros los domingos ponemos un bazar con la ropa que nos donan. Y lo que sale de lo que se vende es para eso. ¿Dónde están ubicados? Para que la gente tenga conocimiento. ¿Dónde están ubicados? Nos ponemos aquí en la primera etapa, una cuadra después de Soriana, de la Colonia Reforma, de primera etapa. Nos ponemos los domingos. Es en la entrada donde se pone el tianguis de los domingos. Sí, cómo no sé. Pues ahora sí, en pleno paso, al principio, ahí nos ponemos. Y todo lo que nos llevan, todo lo que nos vamos a escoger, a que nos den, nosotros vamos y no pueden llevarlo. ¿Hay algún distintivo que la gente pueda ubicar para poderles hacer entregar toda esta ayuda? Simplemente con los teléfonos. Muy bien, ¿cuáles son? Sí, con los teléfonos. Es el 331-408. Sí. Ay, perdón. Es 331-408-615-951-304-8736. 36. Perfecto, Vitorio. Pues ya sabe, los días domingo ellos están captando toda esta ayuda que usted pueda hacerles llegar. Y bueno, Gloria Quevedo, tú estás viviendo en este momento una situación también complicada, pero vemos que Dana, la pequeña Dana, está muy optimista, muy fuerte. A pesar de todo este tratamiento, ¿hay algo que tú quieras hacerle de conocimiento a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando? Pues yo en principal lo que quisiera es que todos como seres humanos volteáramos la cara hacia el hospital. A veces cuando no estamos viviendo esto, no sabemos. Cuando nos toca vivirlo es muy difícil, pero yo pido que volteemos la cara todos como seres humanos y donando sangre y plaquetas es la forma que podemos ayudar a nuestros niños. Está haciendo daño el aire acondicionado, ¿verdad? Estamos dando un poquito mal de la gana. A nuestro compañero que nos quite el aire. ¿Cómo van las cosas en el hospital de la niñez, Sergio? Bueno, para mí no van bien. Yo, este punto de vista que te doy es más que nada como un ciudadano. Yo no puedo ser cómplice de lo que está sucediendo. Hemos presentado un punto de acuerdo junto con la Asociación Viva, a la Cámara de Diputados, ya lo contestaron, lo aceptaron, pero no hay forma de que a corto tiempo se destrabe esto. Es un problema muy complejo lo que tiene el gobernador, definitivamente, pero también es una situación bastante apremiante. Hace poco falleció uno de nuestros guerreros porque no se le pudo atender, porque no hay los suficientes medicamentos o aparatos para que se le pudiera haber operado. Tenemos hace poco otra muerte reciente. Y esto está siendo como condenar a nuestros niños a que mueran. Entonces, yo siempre lo he dicho, cuántos niños se necesitan para que puedan ya hacer caso las autoridades que les corresponde resolver esta situación. Nosotros como fundación, nuestros esfuerzos son insuficientes. Nosotros todavía nos mantenemos con aportaciones familiares, de amigos. Nosotros no bajamos ningún recurso hasta el día de hoy de alguna otra asociación, alguna otra fundación o de parte del gobierno. Nos seguimos manteniendo en aportaciones de la familia, de los amigos, de los conocidos, de la ropa que nos donan, de los juguetes, de los aparatos que nos donan. Pero nuestros esfuerzos son insuficientes. Hacemos campañas muy fuertes de médula ósea. Tenemos una campaña que queremos que sea permanente junto con la Fundación Amán y Efecto Mariposa. Nos unimos nosotros tres para tratar de hacer una cultura, la donación. Nosotros como Fundación Nicuatole tenemos aproximadamente 20 días en las redes sociales tratando de promover que los niños y los adultos tengan sangre. Fundación Nicuatole no nada más se concentra en el Hospital de la Niñez. Atendemos a varios pacientes del Hospital Civil y a varios pacientes del Hospital de Especialidades. Pero no hemos podido salir del Hospital de la Niñez por falta de recursos. Porque es insuficiente. Así como hay quimioterapias de 200 pesos, hay quimioterapias de más de 40 mil pesos. Y que bueno, imposible para una persona de bajos recursos. Es imposible, totalmente imposible para una persona de bajos recursos. Pero los ves buscando los canales o nosotros ayudándolo a conseguir por diferentes medios, con otras asociaciones, con otras personas, con la beneficencia del gobierno del Estado. Desgraciadamente muchas veces no les gusta o hace días no les gustaba que nosotros compartiéramos que había necesidades de surtir, vamos a decir, como la quimio que le pusieron ayer a Dana, que es asparaginasa, que tiene un precio aproximado de 1.300 pesos. ¿Y la consiguieron ustedes? En este caso cuatro proporcionaron por parte del hospital. Hay una fundación que se llama Casa de la Amistad, que es de gran ayuda para los niños oaxaqueños. Es una de las grandes fundaciones que hace muchísima labor, que le allana el camino al gobierno del Estado terriblemente. O sea, una fundación de muchos años, de mucho tiempo, con más capacidad económica y que le resuelve muchos de los problemas a los niños, tanto en medicamento, en gastos, dinero en efectivo, como hasta servicios funerarios. No quiero imaginarme qué panorama tendríamos sin la existencia de todas estas organizaciones como Fundación Icuatole. Mira, decían ahorita ellas, basta que se den una vuelta al hospital. El hospital, a la entrada, está lleno de placas de la gente que fundó el hospital. Y yo me pregunto, ¿por qué se fueron todos ellos? Hay un problema muy a fondo en esta cuestión que digo, a mí no me corresponde. Yo digo que la gente que legisla las leyes, que se dedique a legislarla. Yo me interesan a mí mis guerreros y no estoy dispuesto a perder uno más. Yo seguiré tocando puertas. Muchos me dicen que estoy loco, que me he gastado el poco o el mucho dinero que tenía. Muchos dicen que todo el tiempo lo invierto en esto. No me importa. Muchas veces mi familia está en contra que me dice, oye, es que no paras desde temprano hasta las 12 o una de la mañana en las redes sociales. Esa es mi necesidad. Esto es de agradecimiento. Tu necesidad y tu compromiso. Así es. Así como compromiso también lo tienen Gloria y Margarita, ¿verdad? Así es. Cuando mi hijo estuvo muy grave, yo tuve que rendirme, hincármelo a Dios y decirle, te lo entrego, pero sálvamelo si puedes. Y si me lo salvas, voy a ser tu soldado. Y aquí estoy, no me rindo. Sergio Valencia, presidente de la Fundación Icuatole. Gloria Quevedo, tesorera de la Fundación. Y Margarita Hernández Reyes, integrante del voluntariado Fundación Icuatole. Muchísimas gracias por acompañarnos. Despídete, Dana. ¿Algún mensaje que quieras darle a toda esa gente que nos escucha? Yo nada más el único mensaje que les voy a dar a las personas, que donen mucha sangre para los niños enfermos con leucemia, con otras enfermedades más graves que la mía. Y también pido medicamentos para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Muchísimas gracias. Me gustaría seguir platicando con ustedes, pero les prometo que no será la primera vez que los tengamos aquí como invitados. este espacio es de ustedes y por supuesto que seguiremos insistiendo para mover esas conciencias y ese buen corazón de la gente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dana. Felicidades, sigue luchando. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano, canal 071 de Easy. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.